Buenas, una semana más, a Más que Pelotas, os presento el nuevo plato. Ante todo por eso queremos dar las gracias a la asociación de vecinos de Irán Nova por este acuerdo que hemos tenido en ello, para hacernos un poco la pelota buenos a ellos y a otros un buen daño. Hoy vamos a hacer unas entrevistas, un pequeño tag que se dice de nuestros mercurianos. Llegamos aquí a Pumuki. Pumuki, ¿qué tal? Hola, buenas. Y tenemos al fichaje reciente de Jody Carrasco, que no hay nada. Muy bien, pues vamos a hacer el primer tag que vamos a hacer de ti, Pumuki, aunque todo el segundo es un poco y ya no me quieres ojea. Vamos a hacer, son unas cuantas preguntas ya. Bueno, ante todo, pues, presentate, ¿cómo te llamas, tu edad? Bueno, me llamo Xavi Sánchez, alias Pumuki en el mundo de fútbol, tengo 20 años y actualmente milito en el club de fútbol montañeda. Sí, qué portero. Eh, ¿tu equipo favorito? Bueno, ya, espera, el jugador ya se vio la gente, pero bueno. Sí, se vio del Barça desde que nací, pero bueno. Ya, qué bueno, ¿no? ¿El equipo al que más odias? Vale. Odiar, odio más al español que al Madrid, por la afición y el trato de la gente y eso, pero como club, en general, ganó al Madrid, pues, nuestro rival. Es el eterno, ¿no? Digamos que sí. ¿Tienes un jugador favorito? ¿Tórico? Sí. Un histórico inolvidable ya en el chico fuera. ¿Es porque eres portero o es porque...? Bueno, no sé, es decir, tira porque es portero y como jugador lo admiro. ¿El jugador al que más odias? Es que como jugador no odio a nadie porque es un jugador y todo el mundo tiene su momento de maldades o de más futbolista, pero como persona odio a Cristiano Ronaldo. ¿El que más? ¿El que más? Sí. ¿Cómo jugador? Vale. Ah, sí. ¿Tu ídolo en el fútbol? ¿En quién quizás te fijaste tú? ¿En quién? Mi ídolo en el fútbol es Oliver Kahn. Desde pequeñito miraba vídeos para aparecerme a él, su locura, su carácter. Es para mí... Yo como si miras a un futbolista y puedes quitarle diez características perfectamente. Hasta alguien que no entiende el fútbol. Y es un ídolo, un simple ídolo básico. Muy bien. No cambias de ídolo, ¿no? Vale. Un equipo con el que se empatices, digamos. Si no fueras del Barça, ¿no existe el Barça? ¿De qué equipo decías? Bueno, si no existe el Barça, es claro que soy de Alli Ventures. Ya lo he demostrado en varios programas. También, es verdad. Es un equipo que siempre me ha gustado, con su carácter, su... Su historia. Su historia y cuando pasaba lo que hay que bajar a la segunda, pues se quedaron los 23 jugadores que vienen de plantilla y para mí eso, con mi equipo, a veces hace falta. Pero, también hay que decir que simpatizo mucho por la Manta, ya que es mi equipo de barrio y es... Eso lo ponemos en el trato, ¿eh? Sí, sí, lo ponemos en el trato. Eh... Mejor jugador que tú has visto, ¿cuándo? Has dicho que tiene 20 años, bueno, digamos, ¿cuál es el futbolista que quizás no ha trabajado? Hoy por hoy el debate está en Maisy y Cristiano, pero tienen que comer mucha café y aún para igualar a Real Madrid. Real Madrid sería el top. Real Madrid no es top para mí y para cualquier persona del mundo que entienda equipo. Porque lo que hacía... O sea, la gente... O sea, que un hombre levante al equipo de barrio rival en su campo y lo aplauden hasta ahí. El Inter Casillas, que para mucha gente ha sido el mejor jugador, el mejor jugador del mundo, diga... Hijo de puta, ¿no? Sí, sí, la abuela actual. Lo dijo, lo dijo. Lo dijo, sí, sí. Es increíble, o sea, ya no se va por eso, porque... Aparte de la cole, disfrutaba nunca. Y así ya disfrutaba, cero. Era un ejemplo que... Realmente yo era increíble. Eh... Esto es una pregunta un poco más personal de cara al programa, así que hay varios fichajes nuevos y eso, que llevo presentando estas semanas. Pero, de los que tú has compartido platos, ¿cuál sería el tertuliano con el que mejor llevas? Con los cinco partidos... De los que, sí, de momento, el equipo que somos, con el que mejor te llevarías. Somos, bueno, la verdad es que con Pedro muchas migas, porque como que sea del equipo rival, por así decirlo, la verdad es que... Es buen tertuliano porque sabe meterse tanto en un papel de un como en el otro, ¿vale? Es... Una cifra. Con mucha empatía y una cifra, ¿eh? Pero sabe reconocer cosas que mucho me dañe. O sea, es conmigo. O sea, sería Pedro, ¿eh? Y el tertuliano con el que peor, quizá, compartiría en tu equipo, si ya compartiría... Con... Con Cristian. ¿Por qué? Sí, porque es mente muy cerrada, no cambia nunca el opinión y lo que piensa él es lo que tiene que ser. Y lo que sé yo. Yo creo que es mucho, ¿eh? Cristian, un poco menos de molleno, así, más... Bueno, esto es una pregunta a nivel de tu equipo, en este caso, que has dicho que era el Barça. ¿Cambiarías algo? No este año. En general. Yo qué sé. Me digas, sí, pero cambiaría que no hubiera fichado. No sé. Algo. El 4-2-3, pues, a un 3-4-2, o un 3-4-3. Un poquito más inversivo. Al 3-4-2 me refiero con un falso medio punto, en serio ya me he sido. Sí, pero más que nada porque con el 4-3-3 ya hemos visto que los rivales nos tienen fichados, por así decirlo. Como se dice, la contra ya no se la tienen cogida, ¿sabes? Entonces, quieras o no, con los laterales que tiene hoy en día el Barça, que ya recibe Bellerín, pero hoy en día lo que es una bala, todo lo que sube baja. Más un carro. Igualmente con dos centrales. Y tenemos que forzar al pivote, por así decirlo, que es Busquets, que tiene un rinco, un cabello en el desierto. Y tiene que recuperar para abajo. Entonces, yo lo que veo es que, si juegas con tres centrales fijos, aunque te hagan contra, ya será un 3-3. Así ya puedes sacrificar al pivote. Y así los dos laterales, pues nada. Es un poco de la idea del estilo del señor Conte. Sí, de verdad es que sí. Te gusta el rollo. El mejor momento, puede ser en tu carrera como futbolista, que sea corta, de lo que tú hayas vivido. El mejor momento de tu vida en el fútbol. Bueno, la verdad es que el mejor momento de tu vida en el fútbol, la verdad es que ya ha sido hace nada, hace 6 meses, como me rompieron el dedo. Noté como la mano se me iba directamente para atrás y vi como mi fútbol se acababa. Yo sin el fútbol, como otros dos futbolos de toda la vida lo puedes decir, no soy mi persona. Y veía como la gente se iba a entrenar, yo soy entrenador y me he ansiado por correr, no podía. Pero nada, por un golpecito de toda la mano y nada, por el momento de volver a entrenar al juego. Y por lo que me pago los guantes, si yo te voy a jugar, pues lo volvería a hacer 20 veces sin dolor. No, 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 no. Si, que te voy a hablar. Si, si, si. Y entonces el peor momento sería la de ser Chey o… Bueno, es que no lo veo como peor. Yo creo que todo el mundo alguna vez ha de padecer algo parecido para saber, para sentir lo que se siente cuando vuelve. Entonces para mí el peor momento fue cuando siendo Alevín de primer año me meten 12. Me busco como portero me meten 12, ¿vale? Entonces, claro, la gente… Te quedo ahí… Te quedas clavado ahí, pero bueno, mira, nada, el pro y… Poco estoy peleando, pero… No, 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 en este caso. Bueno, y esto es una pregunta… ¿Sabéis que nos gusta mojarnos en este programa, yo incluido? Es una pregunta, pues, de cara a este aspecto. ¿Quién ganará la Liga del año que viene? Esto va a quedar grabado, o sea que… Vamos a saber si… Si nos encuentran. No agarro porque sea mi equipo, no agarro para casa nunca, de cosa que yo soy totalmente neutro en estas cosas. Pero yo creo que el Barça ha de remontar, porque viene de un año… Esto viene de hacer un año sin faltar, respeto a nadie, de un equipo y media tabla. Que ha quedado segundo porque… Sí, sí, sí. Creo que la ganará, creo que se mojará incluso en más títulos, pues ya hablaremos. Pero creo que nos van a dar guerras y nos van a dar guerras y creo que… Que no nos pinchamos, ¿eh? Yo creo que Villarreal… Sevilla tiene que volver a nacer, lo he acabado muy mal… Y Valencia ha de remontar mucho, ¿eh? Yo creo que nos van a dar sorpresas y esta Liga yo creo que espero bien un poco más allá contigo. O sea, que gana la Liga al Barça, lo tienes pillado igual y que gana la Liga al Barça, ¿eh? Y ahora… ¿Quién era la Chape? Tampoco va a romper a la casa de lo que te he dicho. El Barça de remontar, no digo tres replete ni existete porque eso se hace dos o mucho… Máximo tres veces en la historia del fútbol y seguidas… Es que en los últimos 8 meses… Entonces, la de cerrar el Barça yo creo que lo van a hacer y me mojo incluso más… Creo que veremos una semifinal clásica, veremos un Barça… ¿Con fin? ¿Veremos eso? Sí, una semifinal, no final. Y porque la final yo creo que ha de entrar a uno de estos que lleva a ti… Ojo, los ingleses están en el Barça de… Bueno, pues… Este es el tag de… De Kumuki. Han quedado registrados momentos buenos que podremos meterlo, depende en qué programa. Y bueno, esperemos que os haya gustado y como siempre que le deis un like al canal. ¡Suscríbete al canal!